Blooming continúa con su preparación para las competencias que afrontará este 2024. Lo veo bien, somos muchos jóvenes con mucha hambre de conseguir cosas importantes, lo hemos hablado, somos conscientes de eso. Se nos presenta esta linda oportunidad de poder en una institución como Blooming conseguir cosas importantes y creo que eso va a ser muy importante para el crecimiento de cada uno. Richard Spenheim regresó de su préstamo de Palmaflor y a pesar de tener ofertas de varios clubes de la división profesional decidió quedarse en la Academia Cruceña. Tuve propuestas que se comunicaron conmigo pero bueno la prioridad la tenía Blooming, decidí quedarme en este momento que está pasando el club y bueno ahora centrado en lo que va a ser este año, todo lo que tenemos por delante y sobre todo con muchos jóvenes de la cantera que eso va a ser muy importante para nosotros. lo importante que es aportar de donde nos toque pero sí voy a buscar mi juego, poder sentirme más cómodo en la cancha pero sobre todo pensando en el equipo para que cada uno en sus líneas dé lo mejor y podamos conseguir que va a ser victoria que es lo más importante. Spenheim recibió llamados de Aurora, Guavirá y Real Tomayapo para continuar su carrera pero finalmente decidió regresar a Blooming.